Pongan atención valiente Un grupo de pistoleros Un bazucaso tiró Desarman a policías Así comienza la acción En fuerte persecución Llorar salir de Abregón Ya sobre la 15 Sur Cerquita de Navajón Les ponen renta en los guachos La policía los apoya También a gente en Telafi Pero ni así los atoran Que le voy un saludo Pa' toda la raza pesada De la Sierra de Sonora y Senado Y que siga la balacera Sus carros traiban blindados Y armas muy sofisticadas Bazooka y cuerno de chillo Y también lanzaranadas El rey te logran burlar Bajo el fuego de metrallas Al entrar a Sinaloa Un boludo los rescata Ya en el aire los señores Se ríen a carcajadas El gobierno sorprendido De esta gente tan pesada Ya en la tarde en Culiacán Los señores festejaban Con cerveza y buen perico Y con música de banda Dejan a todos bien claro El gran poder de la mafia